Serían los Trox y los Robos, y estos van para Leo, en tercer lugar, en la categoría de Novatos. Y el segundo lugar es para Enrique, categoría Novatos, se lleva a una tabla. Gracias. Y el primer lugar es para Walter, conocido como Pulpich. ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 Los otros dos premiados, por favor, si se pueden venir para la guapa grupal. Los otros dos que se premiaron. Enrique y Leo, por favor, si se ponen para la guapa grupal de todos los que se llevaron en esta categoría. ¡Vamos! 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 conformación del comité de dinamización de este skatepark ha sido un paso muy importante para crear actividades donde las familias de los repartidos los 44 pueden utilizar y apropiarse de este espacio así como estamos viendo ahora con las diversas competencias de skateboarding bmx y la fiesta para niños y niñas bueno todo este trabajo ha sido posible gracias al liderazgo y apoyo de la misma comunidad es por eso que queremos reconocer a personas especiales creo que está lloviendo un poquito bueno sigo queremos reconocer primero el pastor agustín vinueza del templo bíblico getsemani que ha abierto sus fuerzas de la iglesia para poder desarrollar acciones en favor de los habitantes también agradecemos la participación y apoyo de don clemente rodas representando a la adesco de reparto y los 44 a los miembros de las organizaciones juveniles representados por y tengo la lista aquí de personas importantes mario merlos que den ortiz patrick gutiérrez para la gonzález y también a los miembros del comité emprendedores de reparto y un aplauso para todos ellos así mismo agradecemos a las unidades municipales que han estado pendiente de todo el proceso de rehabilitación de este espacio queremos también agradecer a todas las personas que han sumado a las actividades como la adesco de lotificación san martín comité de adescos cantón sacarias que han dado su aporte en la elaboración de un plan de dinamización bueno estamos orgullosos por todo el trabajo que han logrado y les invitamos que siguen unidos para el desarrollo de más actividades en la comunidad buenas tardes querido alcalde gustavo acevedo representantes de usa y sean bienvenidos a esta ciudad morena jóvenes que van a ser los beneficiarios de este hermoso parque que hoy estamos inaugurando qué bonito es ver cuando todos nos unimos para lograr grandes cosas por nuestra comunidad qué bonito es ver la participación de la comunidad esa participación activa para lograr metas en común para beneficiar principalmente a los jóvenes qué bonito es ver una alcaldía que por primera vez está poniendo por encima de todo a la juventud y al deporte quiero decirles que de verdad me siento muy honrada de contar con la cooperación de USAID que ha estado ahí que son socios estratégicos para el desarrollo de nuestro país nosotros desde la asamblea legislativa ustedes han sido han sido testigos de que de verdad le estamos apostando a la juventud al deporte porque creemos en cada uno de ustedes jóvenes porque desde la comisión de juventud y deporte hemos aprobado iniciativas que los benefician directamente y esto no se detiene seguiremos trabajando por garantizarles espacios libres de violencia espacios dignos para que ustedes puedan alcanzar sus metas hace unos meses estuvimos justamente en este mismo espacio acompañándoles en una competencia y les decíamos justamente eso de que nosotros estamos poniendo todo el gobierno está poniendo todo las herramientas para que ustedes puedan alcanzar sus metas porque lo que más deseamos es que ustedes sean lo que quieran ser que disfruten un país que verdaderamente les pertenece a ustedes y que seguiremos trabajando de la misma forma articulando esfuerzos para llevar beneficios me alegra ver a tantos jóvenes disfrutando del deporte realmente esto antes no se veía no se veían estos espacios no se veía como nosotros lo vemos ahora realmente es eso llena de mucha emoción ver a nuestros jóvenes santanecos disfrutar de espacios que siempre debieron ser de ustedes pero sepan que cuentan con todo nuestro apoyo y que seguiremos articulando esfuerzos para seguir llevando este tipo de proyectos y de beneficios a las diferentes comunidades de nuestra querida Santa Ana que Dios les bendiga y que Dios bendiga esta colonia Ibu que tanto cariño le tengo de donde yo soy originaria y que Dios bendiga a cada uno de los jóvenes que están poniendo su mejor esmero por salir adelante en este hermoso país que se llama El Salvador gracias bienvenida a los amigos de Zahid Jamie bienvenida realmente me estoy muy agradecido porque se queda acá con nosotros realmente me siento muy contento por lo que ahora estamos haciendo con estos jóvenes darle la bienvenida también a la diputada Lorena Fuentes con quien venimos también de territorio de ver a las comunidades y hacer tantos proyectos que hacemos juntos quiero realmente decirles a todos que este es un proyecto que nació por apoyar a la juventud a los jóvenes para sacar adelante esta zona del Ibu realmente decirles a todos los jóvenes que me siento muy feliz de verlos disfrutar ahora y que ni siquiera habíamos terminado y ya lo estaban ya lo estaban usando incluso no escatimamos esfuerzos en hacer una orden de cambio en apoyo de los jóvenes en un principio la inversión municipal tenía una cantidad y se hizo pues un refuerzo para volverlo a aumentarlo creo que ahí queda el rótulo pues ahí nos ha apoyado tanto para sacar adelante este proyecto luego de eso pasó el tiempo y se comenzó la construcción la verdad que en el transcurso del tiempo no hubo oportunidad de cerrarlo en algún momento como hacen otras construcciones y tocaba que construir y que todos vieran algunos jóvenes incluso nos empezaron a hacer sus observaciones a través de redes sociales incluso jóvenes que vienen de San Salvador yo recuerdo que llamé a nuestro equipo de gerencia de desarrollo territorial para que tuviéramos una reunión y escucháramos a los jóvenes porque al final es para los jóvenes para las personas que lo van a ocupar en ningún momento era un capricho de la alcaldía municipal ni era un diseño de un capricho de alguien sino que era un diseño exclusivo y hecho para ellos, para los jóvenes entonces si ellos tenían unas observaciones había que escucharlos y había que tomarlos en cuenta y hacer los respectivos cambios entonces a partir de ese momento nuestra gerencia de desarrollo territorial llamó a los jóvenes, hicimos un llamamiento en redes sociales llegaron a la alcaldía municipal hicieron sus observaciones muy buenas nos apoyaron la gente también de la Desco la gente de los jóvenes de Skate, de los Bikers y otros que estuvieron pendientes a través de las redes sociales de esa reunión se tomaron las observaciones se hizo los cambios necesarios se llamó a la compañía y se hizo el proyecto Vía Oasis y se hizo la orden de cambio y de esa manera es como nosotros también aprendimos a escuchar a los jóvenes y los tomamos en cuenta en este proyecto que ahora es para ellos así es de que un aplauso para los jóvenes realmente que nos hicieron las diferentes observaciones y se hizo tal como ellos lo solicitaron eso me llena más de agrado mucho orgullo porque ahora pues ellos pueden disfrutar y sentirse incorporados sentirse tomados en cuenta sentirse parte así como nosotros llamamos a los jóvenes del equipo municipal a la gente que alienta al equipo y les decimos que diseño vamos a ocupar y ellos deciden que diseño vamos a ocupar entonces después vengan los jugadores con la camisa que ellos decidieron hacia ahora ellos están disfrutando el parque que ellos decidieron ellos decidieron como querían tenerlo como querían la infraestructura y de esa manera pues están disfrutándolo ahora a los amigos que vienen de San Salvador a los compañeros de Arte Urbano darles las gracias también a la Dirección Nacional de Arte Urbano que este día también nos está acompañando a los jóvenes que vienen de diferentes sectores creo que tenemos dos buses de San Salvador hay unos a nivel occidental y la verdad que es excelente que en Santa Ana se puedan apoyar a este tipo de espacios yo realmente me siento también comprometido porque ahorita que lo vemos que lo vimos realmente le hace falta algo y creo que es el la pintura del grafiti verdad de Santa Ana así es de que este día también asumo el compromiso para que le pongamos a la brevedad posible y empecemos con un diseñador media vez el tiempo y Dios nos lo permita que podamos ponerle llamemos a los mismos jóvenes otra vez llamemos a las personas que están ocupando lo que están siendo parte de las asociaciones de Bikers y BMX para que compartamos con ellos el diseño y compartamos con ellos la forma que queremos hacer el diseño de este lugar y que ellos sean ellos mismos quienes nos decidan y nos apoyen con este diseño y nosotros como municipalidad vamos a también a pagar la pintura a pagar el diseño a pagar el bueno el artista si es que así se requiere o si tenemos alguna colaboración a través de nuestra unidad de juventud que no sé si anda por acá o sea pero en la patineta anda yo ah quizás así de que vos se encargaste también ahí con Ruano con el ingeniero Ruano y y Barahona tenemos un chat ahí de arte urbano para que hagamos el respectivo diseño de pintar y arreglar el parque para que quede de la mejor manera realmente hay que hay que darle ese realce que también los jóvenes y se sientan incorporados en este diseño y se sientan felices de lo que de que ellos han sido parte también del diseño así como fueron parte también del diseño de la infraestructura y que hicimos las órdenes necesarias que también sean parte de lo que es el diseño que vamos a hacer para dejarlo súper bien para ellos señores informándoles de primera mano en este momento van a hacer el corte de la cinta en la zona del escaper junto con USAID y portada Lorena Fuentes pues cada uno de ellos forman parte señores así que un evento que se está llevando a cabo acá en el occidente del país así que señores llevándole llevándoles este evento señores de primera de primera más el nieto de ella mucho gusto señor alcalde y los felicitamos por las horas que está haciendo aquí y adelante informándoles de primera mano la niña margarita como como ha vivido este evento cuéntenos bonito bonito he visto bastante afluencia de personas mira cuántos habían puesto alto a este deporte que les ha encantado de años pero ya se están incorporando y eso es bueno zona sante también se encuentra representado por mario así que estábamos reportando nos mandó el jefe a venir a cubrir esta nota y pues bastante bonito bastante bonito gracias a dios que hay buena afluencia de personas a pesar de la lluvia y qué está haciendo al otro lado y por qué no se viene para acá pues honestamente estoy dejando que pues ahorita la prensa formal wow nos llamaron prensa formal que bella le corresponde a la prensa formal ahorita la informal estamos desde acá desde lejitos viendo y pues ahorita creo que van al recorrido ya a lo más a lo más formal y a darle ya la inauguración correspondiente a este lindo escape definitivamente ya se está desarmando no 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 los muchachos se han desarmado pero pues de la emoción de estar acá como podemos ver parte de USAID señores representantes de ellos van a ser pues el corte oficial de lo que es el el listón donde pueden dar ya de primera mano por inaugurado este parque como lo vieron ustedes se vieron ustedes ahí el compromiso del alcalde cuando dijo le falta el graffiti y pues lo vamos a traer así que vamos a esperar pues en estos momentos se hacen presentes la diputada Lorena Fuentes hola amigos como están que gusto tenerlos por acá bueno hoy es un día muy especial especialmente para la comunidad Ibulos 44 porque darán por inaugurados su nuevo parque el nuevo parque señores de las personas y en este momento lo va a quedar como inaugurado señores así que para todas las personas que nos ven los amigos de la diáspora tenemos todo lo que es prensa señores acá también en este momento pues pendiente de lo que es este evento y nosotros no nos podíamos quedar atrás definitivamente mis amigos de la diáspora esto es parte del nuevo Santa Ana El Salvador que se vive va a quedar ahí está señor ahí está señores entusiasmo y alegría de todos los habitantes de lo que es el Ibulos señores así que cada uno de los jóvenes tiene la oportunidad de poder tener un parque como estos y pues cada uno de ellos ahí estamos señores así que gracias por estar seguimos informando el corte de la cinda señores bueno señores lo que se tenía que hacer un recorrido para todo el parque señores esto es parte de lo que pues ahora tienen señores también aquí están jóvenes que desde ya señores no les importó la lluvia ni nada pues aquí están pues con todos los poderes llevando el deporte al máximo señores y miren estos jóvenes son pioneros de pronto marcas como Red Bull son son las que se interesan en este tipo de deportes así que pues nosotros estamos aquí llevándole pues de primera mano pues mostrándoles un El Salvador completamente diferente señores una imagen señores ahí está ahí está señores ahí está así que señores como les digo eso es lo que se está viviendo hoy acá acá definitivamente en El Salvador señores Santa Ana no se queda pues atrás estamos con todos los poderes llevándoles información de primera mano señores ya tenemos Skaper en lo que es acá en la colonia el IU señores así que aquí estamos señores en la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!